¿Qué ha descendido el número de accidentes de trabajo y el número de accidentes de tráfico? Hay dos hechos que todavía son indiscutibles. Uno es que ha descendido mucho el número de accidentes de trabajo, también el número de accidentes de tráfico, pero sigue habiendo muchos accidentes de tráfico, tanto a nivel nacional como en las distintas comunidades autónomas. Y esto nos lleva al segundo hecho, que es a su vez consecuencia del primero, y es que sigue haciendo falta actuaciones, sigue haciendo falta apoyo desde la administración, desde las distintas empresas, desde las asociaciones, instituciones. Hoy lo vemos aquí, donde como anfitriona la ORP sigue apostando por la siniestralidad, por la prevención frente a la siniestralidad laboral. Por ello sigue haciendo falta mucha concienciación y muchos esfuerzos para implantar la cultura preventiva, también en materia de seguridad vial relacionada con el accidente de trabajo. Estas actuaciones se tienen que desarrollar también desde todas las instituciones que estamos implicadas, desde cada administración, desde cada organización, desde cada empresa, todos tenemos una responsabilidad y en base a esa responsabilidad tenemos la obligación de destinar recursos y de destinar actuaciones a implantar esta cultura preventiva, a implantarla y a difundirla en todas las sociedades, no solamente en el ámbito de las empresas, que por supuesto es muy importante. Y eso es el compromiso que tenemos desde la Comunidad de Madrid, como directora generante de trabajo, como gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Puedo decir que llevamos muchos años implantando esta cultura preventiva, también en materia de seguridad vial, y destinando muchos de nuestros recursos, organizando campañas que vamos implantando progresivamente. Y ese compromiso lo acabamos de poner de manifiesto hace unos meses, en marzo, cuando firmamos de nuevo, con los agentes sociales más representativos de nuestra región, el cuarto plan director de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, que es el plan estratégico, es la hoja de ruta que marca las políticas públicas que vamos a implantar desde este año, desde el año 2013 hasta el año 2016, en la Comunidad de Madrid. Uno de los ámbitos en los que vamos a seguir invirtiendo recursos y donde vamos a seguir luchando y poniendo toda la carne en el asador es precisamente en materia de la mejora de la cultura preventiva en seguridad vial. La reducción de los accidentes de tráfico que tengan esa relación con el ámbito del trabajo. De hecho, hemos hecho muchas campañas de prevención de los accidentes de tráfico con relación laboral en el marco del tercer plan director, que finalizó el 31 de diciembre, y ya estamos diseñando nuevas campañas que se van a poner en marcha este mismo año también para progresivamente ir implantando esa mejora de la cultura preventiva. Campañas que han dado buenos resultados porque han bajado los índices de siniestralidad totales y también en materia de tráfico y que estamos seguros que van a seguir sirviendo para poner ese granito de arena en la mejora de las condiciones de trabajo, que por supuesto tendrán su reflejo en la estadística. Según los primos datos que tenemos del Ministerio de Empleo, la Comunidad de Madrid es la comunidad que mejor índice de incidencia tiene en cuanto a accidentes de trabajo totales, con una diferencia de casi un 9% con respecto al índice nacional. Somos la mejor comunidad autónoma con el mejor índice de incidencia en accidentes graves y con una diferencia de casi un 60% con respecto al índice nacional y con respecto a los accidentes mortales. Estamos dentro de las tres comunidades autónomas con mejor índice de incidencia de accidentes mortales y con una diferencia de más de un 24% con respecto al índice nacional. Esto quiere decir que las campañas, que las actuaciones, que los recursos que estamos destinando van dando buenos resultados, pero también quiere decir que hace falta mucho más trabajo, que hace falta mucho más esfuerzo, mucho más dedicación y más compromiso. Y por eso la Comunidad de Madrid quería estar hoy aquí también presente para poner este granito de arena en la mejora de la cultura preventiva en seguridad vial. Gracias por ver el video.